El mediocampista Jesús Chucho López se despidió del club municipal. El jugador nacido en México pero con nacionalidad guatemalteca hizo público su mensaje de despedida a través de sus redes sociales. El Chucho López fue confirmado como refuerzo rojo el 24 de junio del 2022. Llegó a municipal con la esperanza de convertirse en una pieza clave del equipo y contribuir a los objetivos deportivos. Sin embargo, a lo largo de su estancia en el club, su rendimiento no alcanzó el nivel esperado, lo que generó críticas y descontento por parte de un sector de la afición. Durante la temporada, Chucho López tuvo dificultades para adaptarse al estilo de juego del equipo, para mostrar su mejor versión en el terreno de juego. A pesar de contar con momentos destacados como goles en el Clásico Nacional y asistencias clave, su rendimiento general no fue suficiente para satisfacer las exigencias de la afición y el cuerpo técnico. Las críticas hacia el mediocampistas se intensificaron a medida que avanzaba la temporada y se produjeron roces con un sector de la afición que cuestionaba su compromiso y entrega en el campo. Estas tensiones pudieron haber influido en la decisión de Chucho López de dejar el club y buscar nuevos horizontes en su carrera. Aún se desconoce cuál será su futuro, si logra ubicarse en algún equipo del medio o fuera de Guatemala.